Bienvenidos al mundo de la historia, hoy les hablaré de Emily Secher y su Doppelgenga. Doppelgenga es un vocablo alemán que significa doble andante. A menudo se refiere al gemelo malvado o al doble fantasmagórico de una persona viva. Todo comenzó en 1845, cuando Emily Secher, de 32 años, comenzó a trabajar como profesora de francés en un internado cerca de Balmiera en la actual Letonia, en donde estudiaban las hijas de muchas familias que formaban parte de la aristocracia de ese país. Emily era alta, esbelta, de cabello castaño y ojos azules. No tardó mucho tiempo en ganarse el cariño de las estudiantes y de las personas que laboraban con ella, porque era muy amable y alegre, aunque a veces se le veía muy nerviosa. Semanas después de que Emily llegara a dicho internado, las alumnas comenzaron a presenciar extraños sucesos. Se le veía en distintos lugares al mismo tiempo. Si alguien comentaba haberla visto en cierto salón de clases en determinado momento, otra persona mencionaba que se la había topado en el comedor o en el pasillo. En una ocasión, Emily se encontraba enseñando francés a 13 jovencitas y comenzó a escribir en la pizarra del aula. Las estudiantes observaron cómo aparecía al lado de Emily una persona vestida igual a ella, con su mismo aspecto y que imitaba los movimientos de esta. La única diferencia es que la doble no contaba con una pieza de tiza en su mano. Otro avistamiento fue presenciado por un estudiante de apellido Wrangle, que necesitaba ayuda para cambiarse de vestido, ya que había obtenido un permiso para asistir junto con otras alumnas a una fiesta campestre. Emily se ofreció a ayudarle, y cuando ella se encontraba amarrando la parte trasera del vestido de la joven, esta volteó y observó a dos Emilys abrochándole su vestido. Fue tal la impresión que esta joven se desmayó. El doppelganger de Emily no solamente la imitaba, también realizaba actividades totalmente distintas. En una ocasión, Emily se encontraba almorzando en el comedor. Al terminar, procedió a levantarse de la silla, y su doble apareció repentinamente y se sentó en el mismo lugar que había ocupado Emily. Otra situación se presentó un día de verano de 1846. Se encontraban 42 jovencitas tomando una clase de bordado, en un salón que se encontraba en la planta baja. El aula contaba con grandes ventanales, desde los cuales se podía ver el jardín. Las alumnas observaron a Emily recogiendo flores del jardín, probablemente para ponerlas en algún florero del internado. Estas alumnas eran supervisadas por una profesora que se encontraba sentada en una silla. Después de unos minutos, ésta tuvo que salir del aula. Repentinamente, Emily apareció sentada en el lugar que momentos antes había ocupado la otra profesora. Las alumnas inmediatamente miraron hacia el jardín. Ahí observaron a Emily, quien ahora se movía de forma lenta y se le veía extenuada, como si se encontrara somnolienta. La persona de la silla se veía muy real. Dos alumnas intrigadas por el extraño suceso, se pararon de los asientos y se atrevieron a acercarse a la figura para tocarla. Una de ellas atravesó el cuerpo de la doble de Emily con su mano, pero ambas afirmaron haber sentido como si estuvieran tocando una tela de muselina muy fina. La doble de Emily permaneció sentada e inmóvil solo por unos segundos más, para después desaparecer gradualmente. La Emily del jardín reanudó sus actividades con la misma energía que la caracterizaba, es decir, ya no tenía movimientos lentos ni parecía agotada. Poco después, algunas de estas jovencitas aprovecharon y le preguntaron a Emily si había sentido algo extraño aquel día que se encontraba recogiendo flores del jardín, a lo que Emily le respondió que no, pero que sabía que habían estado solas en su clase de costura, porque observó que el sillón de la profesora estaba vacío y recordó haber pensado que seguramente estaban holgazaneando o tramando alguna travesura. Cada vez que aparecía la doble de Emily, lo hacía muy cerca de ella o a unos cuantos metros de distancia. Los testigos mencionaban que cuando se materializaba la doble de Emily, ésta se volvía más lánguida y pálida, pero que recobraba su color y energía cuando su doble se desvanecía. Como si se tratara de una extensión del alma de Emily, que drenaba mucha de su energía al materializarse. Los sucesos se presentaban con regularidad y las jovencitas les habían comentado a sus padres del extraño fenómeno. Los padres pensaron que se trataba de la imaginación de sus hijas, hasta que los rumores comenzaron a hacerse más y más fuertes. Así que, algunos de los padres de familia acudieron al internado, a fin de hablar con las autoridades escolares y pedirles que hicieran algo al respecto. A los directivos no les quedó más remedio que despedir a Emily. El número de alumnas había comenzado a disminuir. ¿Era Emily o el futuro de la escuela? Al escuchar sobre su despido, Emily Sajé exclamó, Esta es la décimo novena vez, es muy difícil de soportar. Y confesó que eso le había ocurrido en muchas otras ocasiones, pero que nunca había visto esa doble de la que tanto hablaban y que no podía controlarlo. Pero notaba cuando el fenómeno sucedía, más que nada por la reacción y la mirada de los demás. También refirió que en las otras escuelas en donde había laborado, tanto los directores como sus compañeros, estaban muy satisfechos con su trabajo. Por tal motivo, le expedían cartas de recomendación. Y siempre procuraba que la nueva escuela a donde acudiría a solicitar empleo, estuviera lo suficientemente alejada de las anteriores, para evitar que conocieran la causa de sus despidos. Después de ser despedida del internado de Neuvelke, siguió manteniendo contacto a través de cartas con la señorita Julie von Goldenstube, hija del varón Goldenstube. A ella le comentó los motivos de su despido, y que había ido a trabajar a casa de su cuñada como institutriz de sus sobrinos. Pero le hizo mención que el fenómeno espectral continuó, pues a menudo los niños decían que habían visto a dos tías Emily. Goldenstube refiere que después de eso se enteró que Emily se mudó a Rusia, y ya nunca más supo de su paradero. No se sabe si Emily experimentó estos fenómenos de niña, o si a alguien de su familia le pasaba lo mismo. Julie había sido alumna del internado cuando los sucesos extraños tuvieron lugar. Le contó la historia de Emily a Robert Dale Owen, quien en 1860 decidió incluir el relato en el libro titulado, Footfalls on the Boundary of Another World. En 1890, un periodista y escritor ruso de nombre, Alexander Aksakov, estudió el caso de Emily, y también lo incluyó en su libro, Animismus un Espiritismus. Hay poca evidencia sobre el caso, aunque existe un certificado de nacimiento del 3 de enero de 1813, de una niña que registraron con el nombre de Octavie Saget en Dijon, Francia, hija de Marguerite Saget y de padre desconocido. Para la época en la que Emily llegó a laborar al internado de Letonia, esta niña también contaría con 32 años, por lo que se cree que se trata de la misma Emily Saget, pues en aquellos años era muy común que los hijos ilegítimos cambiaran su nombre de pila al alcanzar la madurez, a fin de evitar cualquier prejuicio asociado con su nacimiento. De igual forma, es posible que Julie haya confundido el nombre de su profesora, pues cuando le contó la historia a Robert Dale, ya habían transcurrido 15 años. Como dato curioso, les cuento que este no ha sido el único caso de Doppelgangers o Bilocación, e incluso personajes históricos como Abraham Lincoln, Catalina la Grande o la mismísima Reina Isabel I mencionaron haber visto a sus dobles. Si quieren saber más sobre estas historias, háganmelo saber en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si les gustó el video, denle like y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que no se pierdan ningún dato curioso e interesante de la historia. Cuéntenme en los comentarios si creen que realmente Emily Saget tenía un doppelganger, o si fue una fantasía impulsada por la novedad del espiritismo en el siglo XIX, o si fue un caso de alucinación colectiva. Y hasta pronto.